Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chuso y como veis estamos en Rust y os voy a enseñar hoy a hacer una trampa que se llama la pecera A ver, os explico, es fácil, hacemos dos cimientos, el tema es encontrar el, a ver, hay que hacer un cimiento ahí y uno abajo, a ver si me deja, ahí, vale, aquí ponemos, me voy a ahogar tío, aquí ponemos unas paredes, medias paredes de estas, vale, esto lo tendremos que mejorar, uy que me he pasado, lo vamos a mejorar a metal, vale, mejoramos todo esto a metal, estoy ahogando Vale, y ahora hay que poner un, de esto, un marco de suelo, aquí, vale, le mejoramos también y metemos una rendija de estas, vale, ahora el tema está, a ver, como me puedo quitar el vuelo, vale, he bajado aquí al suelo y como veis esto está demasiado profundo, así que voy a hacerlo aquí, vale, hay que encontrar el, el, el punto, ya veréis, ahora os explico Vale, ya he encontrado la manera, vale, es ir probando hasta que te sale, vale, son eso, un cimiento ahí, otro más para abajo, vale, los dos cuadrados, tranquilos, eh, es que llevo el traje de buceo, no os, no os preocupéis Vale, la cosa es la siguiente, vale, tenéis que hacer ahora, aquí una pared, me voy a bajar para que lo veáis, esto sería con paredes, vale, mejoramos todo a metal Ahí, uy, esto sería de piedra, vale, ahí a metal, y aquí, encima de este, ponemos una entrada de estas de trampilla, ¿sabéis? Y aquí ponemos una rendija, ¿ok? Vale, entonces, ahora cuando venimos aquí, lo que tenemos que probar es que en este cimiento podemos agacharnos y movernos, podemos incluso disparar, puedo hacer lo que yo quiera, puedo saltar, ¿vale? Pero si yo vengo a esta rendija que baja un poquito más, vale, pasa esto, no puedo agacharme, no puedo disparar, lo único que podría sería lanzar cosas como, no sé, como una lanza, por ejemplo O granadas, eso hay que ir con cuidado, ¿vale? Vale, en este de aquí ponemos un cimiento, ¿vale? Y en este de aquí no nos dejará poner un cimiento porque hay otro allí, entonces tenemos que buscar la manera Podemos hacer así, ¿veis? Que a mí, por ejemplo, aquí no me deja construir, pues construyo aquí, por ejemplo Y aquí simplemente sería ponerle un techo, o simplemente le ponéis un techo, sin más, ¿sabéis? No hace falta ni que hagáis esto de aquí Vale, entonces, teniendo esto, vamos a cerrar lo que sería la casa Ponemos unos cimientos, aquí no me deja, entonces lo vamos a hacer así, ¿vale? Como os expliqué en la otra parte Hacemos así, mejoramos todo A ver, mejora esto, mejora esto Y mejora esto Vale, aquí ponemos un suelete Un suelo normal Vale Esto sería el cimento de la casa, digamos, ¿vale? Entonces ahora lo que hay que hacer sería chapar aquí Chapar todo esto Aquí ponemos una puerta Aquí ponemos un medio muro de momento Y un marco de puerta A ver si me deja Ahí Vale Y ahora mejoramos todo Menos el medio cimiento que hay aquí abajo Este de aquí no Ponemos todo esto Ahí, arreglado Ah, mira, ahí está pared ¿Vale? Así se quedaría Y ahora Ponemos un suelete aquí Un suelete aquí ¿Vale? Una escalera por aquí ¿Vale? Y un medio muro por aquí ¿Vale? Mejoramos todo Esto incluso Sin BPs Creo que En un server sin BPs Que entráis así del tirón Creo que incluso lo podríais hacer No hace falta tampoco A ver, a lo mejor la mesa level 1 Pero bueno, tampoco Es nada de lo que no, ¿sabéis? No es muy complicado hacer Vale Chapamos todo esto A ver si me deja Ahí Aquí un medio muro para que Concuerde con los demás Y mejoramos todo esto Vale Vamos a chapar la casa Así Uy, la puta Que me he ido para afuera Mejora esto Y esto, vale La casa En teoría ya estaría Ahora voy a ponerme El modo normal Vamos a cambiar El fly Ahí está Vale Y ahora será lo siguiente Ponemos puerta Vale Y nos encerramos aquí Vale Ah, mira Si le pone el código ya, ¿no? Vale, perfecto Vale, aquí Aquí lo que vamos a hacer es Un marco Aquí Otro marco Aquí Otro aquí Puta Ahora que no vuelo Me siento inútil Ah, que Ah, vale Que con esto parece que pesas más, ¿no? Me ha dado la sensación O con las aletas Puede ser Sí, puede ser Vale Pues mejoramos esto Todos los marcos Estos de aquí Y aquí pondremos Puertas dobles, ¿vale? Todas menos en esta Que en esta Pondremos una puerta normal Así Vale, voy a hacer las puertas Y volvemos Vale, aquí ya tengo las puertas Vamos a poner Puertas dobles Esta abriéndose para afuera Vale Ahí tiene el código De puta madre Vale Esta Para O sea, para aquí Para adentro Vale, perfecto Aquí Aquí Esta es importante Esta se va a quedar Abriendo Para aquí ¿Vale? O sea, para aquí ¿Por qué? Porque cuando yo pongo aquí una puerta ¿Vale? La pongo así ¿Vale? Ponemos el código Entonces si yo abro aquí Esta puerta al tío no le deja salir ¿Vale? Ni a mí me deja entrar tampoco Tendría que quitarla Y ya me dejaría entrar y salir a esta zona ¿Vale? Ahora lo siguiente Lo siguiente Vale, aquí vamos a poner Una rejilla ¿Vale? Y si le ponéis un marco de ventana De estos A ver si tengo Si lo tengo todo ¿Cómo no lo voy a tener, no? Ah, pues no, no lo tengo Bueno, pues si tenéis una ventana Bueno, lo puedo hacer desde aquí Construcción Construcción Esto Y así pues estáis un poco más cubiertos Así ¿Vale? Tenéis una ventana y una reja ¿Vale? Por si queréis pegar tiros Y llamar la atención Para que vengan hacia aquí Luego Aquí ¿Qué tenemos que hacer? Aquí hay que poner Dos cofres Y un armario Que se vea desde fuera O sea El armario A ver Ahí mismo Vale Y aquí sería Un 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 cofre aquí Con code lock Intentar que el code lock Este siempre en la parte de atrás ¿Vale? Que no se vea desde fuera Y luego Aquí Otro cofre A ver si me deja colocarlo Ahí Perfecto Vale Y con su code lock también Ahí está un poco más Como metido dentro ¿Veis? No se ve tanto Pero bueno Se puede ver en verdad Si se fijan Se verá Aquí si queréis Os ponéis un saco ¿Vale? Y aquí Si os podéis hacer el home aquí Perfecto Si no Os lo hacéis aquí O incluso allí ¿Vale? Aquí lo que suelo hacer yo Es dejar unos hornos ¿Vale? Encendidos Para que se oigan Que si abren Ellos desde fuera Lo vean Que están encendidos Pero claro No pueden llegar Porque están aquí ¿Vale? Uno ahí y ya está Vale Pues como va la trampa Chicos La trampa va así Lo siguiente Ponemos una Reja de estas De venta Y la dejamos Arriba del medio muro ¿Vale? Ya estaría la trampa hecha ¿Vale? Toda la trampa Aquí Si queréis Podéis poner una puerta O simplemente Dejarlo abierto Para que vean el loot Desde allí ¿Vale? Entonces Y si no Pues si ponéis una puerta Y tenéis el comando Para dejar las puertas abiertas O en el mismo servidor Se dejan las puertas abiertas Pues la dejáis abierta Y siempre hacia afuera ¿Vale? Siempre hacia allí Entonces Una vez hecha la trampa Nosotros estaremos aquí esperando ¿No? Y el tío ¿Vale? Vamos a quitar esto Vale, quitamos el medio muro Y si queda así la trampa ¿Vale? Ya vosotros lo que queráis Si queréis hacer un puente Así Para que ¿Sabes? Para que se piensen que Que tal ¿Sabes? Tú vienes por aquí Y dices Hay una casita tal Le vienes por aquí Dices Oye, ahí parece que está abierta Te vienes por aquí ¿Y qué pasa? Que tú te agachas Entras Para coger el loot Intentas cogerlo Y no puedes ¿Qué pasa? Que dices Joder, me cago en la puta Voy a salir Y no puede salir Como no puedes agacharte No puede salir Entonces lo tendríamos aquí atrapado ¿Nosotros qué haríamos? Hombre, yo voy a abrir ¿Veis? Si yo abro ahí Él no podría salir ¿Veis? No podría Entonces Vosotros Cuando escuchéis ruido Por fuera de agua ¿Vale? Yo lo que hago es dejar Estas dos puertas abiertas ¿Vale? Así Me quedo aquí Que escucho agua tal Me vengo aquí Despacito Pam Que veo una ratita ahí Pues empiezo a darle por culo Y nada Si os ha gustado Vais a ver ahora Cómo pican unos cuantos Y nada Dejadme un like Si os mola Y si queréis que tenga más trampitas Así que Chao, chao Nos vemos en el vídeo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hi oh wait oh my god damn it no i'm sorry i'll be your pet i'm your goldfish dude goldfish my weapons i'm your goldfish yeah please i'm your goldfish i'm your goldfish please let me be your goldfish i won't do anything i can't even lift those chests please yay this is my pescadito guys you are my fish yeah ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo ir de aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!